Pareciera que hay versiones que ya están confirmando el deceso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, versiones que refieren que ocurrió hace aproximadamente 45 minutos. Nosotros estamos intentando tener la confirmación por los conductos oficiales. Usted se imaginará la gran confusión, la verdadera vorágine que impera en el Hospital General de la Ciudad de Tijuana, allá en Baja California, en la frontera norte de nuestro país. Nosotros estamos tratando en un afán de objetividad periodística de rechecar, de reconfirmar con toda claridad que eventualmente Luis Donaldo Colosio habría fallecido hace 45 minutos luego del atentado sufrido a las 7 de la noche con 10 minutos en la colonia Lomas Taurinas. Tenemos pues que esperar esta confirmación oficial, aunque le insistimos, hay versiones que por diferentes vías nos llegan, Javier. Efectivamente. Y parece ser que están confirmando estos hechos. Nosotros estaríamos desde luego en este afán de profesionalismo esperando una confirmación oficial, aunque todas las versiones indican que el fallecimiento de Luis Donaldo Colosio a las 10 de la noche con un minuto, el deceso a las 10 de la noche con un minuto, el tiempo en el que nosotros estamos al aire informándole. Ya tenemos comunicación con Raúl Sánchez Carrillo en la ciudad de Tijuana. Adelante Raúl, estamos al aire. En estos momentos el licenciado Lievano Sáenz acaba de anunciar de manera oficial que a pesar de los esfuerzos médicos, el licenciado Luis Donaldo Colosio ha fallecido aquí en el Hospital General de Tijuana. Esta información, como habíamos anunciado, se veía en un gran movimiento, pero se acaba de confirmar hasta este momento por parte del licenciado Lievano Sáenz, quien está señalando que el presidente Carlos Salinas de Gotari ha estado permanentemente en contacto hasta conocerse este fatal desenlace. Una noticia que desde luego nos conmueve a todos los mexicanos, una reacción que vaya de manera generalizada era de rechazo, de indignación, y ahora el hombre que solamente ayer hablaba de esto, el hombre que ayer hablaba de ver al futuro con unidad, que hablaba de dejar atrás las propuestas que llevaban al rencor, al enfrentamiento en nuestro país, muera en estas condiciones.